Música Peinador acogerá cuatro nuevas rutas aéreas, a las que ya existen se suman líneas a Roma, Bruselas, Alicante y Menorca. En 2016, como parte del proyecto que os decía, el proyecto presentado de promoción turística convocado por el Consello, nosotros vamos a poner en marcha otras cuatro nuevas rutas desde el aeropuerto de Vigo. Las que inauguramos en 2015, os las recuerdo, Londres, Sevilla, Málaga y Gran Canaria, las que ponemos a partir de hoy a la venta, Bruselas, Roma, Alicante y Menorca. Con esto son ocho rutas que añadidas a la clásica que tenemos aquí desde hace muchísimos años de Bilbao, pues hacen un total de nueve rutas que estarán disponibles a la venta a partir de hoy para el próximo verano. Son vuelos muy importantes. El Bruselas porque nos conecta con el corazón de Europa y queremos estar conectados con el corazón de Europa y el Roma porque nos abre una zona de Mediterráneo y una ciudad que tiene atractivo por sí mismo. Después también es un hub y por tanto también vale en factor de conexión. Y claro, si se dan cuenta, pues ya empezamos a cubrir todo el horizonte Sevilla-Málaga-Alicante, además de islas, Menorca y Gran Canaria. Ya empezamos a cubrir todo el horizonte marítimo desde Vigo. A Roma serán dos vuelos desde la próxima Semana Santa a modo de avance de una conexión que operará de forma regular desde el mes de julio hasta septiembre. Bruselas empezamos de julio a septiembre, desde la semana del 4 de julio hasta la semana del 25 de septiembre. Roma vamos a anticiparlo antes, vamos a hacer un test de mercado igual que hicimos con Londres durante este año, con Luton, y lo vamos a operar en Semana Santa también. Y después de julio a septiembre dos vuelos semanales también, igual que Alicante e igual que Menorca. Las rutas nuevas, el Alicante lo sacamos desde 39 euros, el Menorca desde 49 euros, el Bruselas desde 74 euros y el Roma-Fiumicino desde 89 euros. Los billetes a todos los destinos ya están a la venta y con su puesta en funcionamiento, la compañía Air Nostrum incrementará en 192 vuelos y más de 17.000 plazas su presencia en la terminal viguesa. Operaremos 12 semanas en la punta de demanda, como ya os dijimos en la rueda de prensa en la que presentamos las primeras cuatro rutas, nuestra idea es ir probando mercados y testando y dando oportunidad tanto a los vigueses como a los habitantes de los destinos en los que operamos de poder comenzar una operación en Vigo y hablamos de 192 vuelos y 17.280 plazas adicionales a las que ya estamos volando en 2015 para 2016. Todos los enlaces con avión bombardier, reactor de 90 plazas, que es parte de la flota que nosotros estamos operando en nuestra compañía. Nos señala una posición muy importante del aeropuerto de Vigo y una recuperación muy importante del aeropuerto de Vigo. Yo les tengo que volver a repetir lo que siempre planteamos en la ciudad. Si en el aeropuerto de Vigo hay aviones, la gente los coge. Porque queremos viajar desde Vigo, queremos volar desde Vigo. Los cuatro destinos presentados esta mañana complementan los que ya ofrece la aerolínea desde Vigo. Entre ellos, Londres, una conexión que Air Nostrum opera en exclusiva y que baraja ampliar por su elevada demanda. Creo que sería muy importante que se ampliara el número de días y de meses que se opera con Londres. Sería muy importante y no lo descartamos en absoluto. Creo que la operatividad de Luton está yendo soberbia, muy bien. Todas las referencias que yo tengo, que tengo muchas, por cierto, de cómo funciona son todas buenas. El aeropuerto está bien conectado con Londres. Es un aeropuerto operativo. Los precios son muy asequibles. Nadie se me queja del precio. Y por tanto, creo que vamos a empezar a dar el paso de ampliar las frecuencias a Londres. Tanto la compañía como el Consejo han mostrado su satisfacción por cómo han funcionado los vuelos que operan en Peinador a lo largo de este verano. Operamos Londres, Sevilla, Málaga y Gran Canaria. La respuesta muy positiva, especialmente Londres y Gran Canaria. Hemos tenido ocupaciones por encima del 75%. Málaga con el 65% también ha ido muy bien. Un poquito más flojita Sevilla, pero también por encima del 55%, lo que hace en su conjunto una operación bastante satisfactoria con respecto a los planteamientos que nos habíamos puesto inicialmente. Peinador se convierte en el tercer aeropuerto de Air Nostrum en número de destinos ofertados. Equipmentos.